No hay esperanza, aún no puedes ir, nunca me respondo, no, pero aún no voy. Hace unas tres semanas, casi un mes, se disputaba el Campeonato Junior de Baloncesto, un vídeo que me hubiese gustado sacar mucho antes, pero que me ha sido imposible, con el trabajo, la familia, además de los vídeos sobre el draft y los resúmenes sobre los jóvenes en Leforo y Plata. Aún así, un poco tarde, vamos con el campeonato, que se disputó en Huelva. Allí, los 32 mejores equipos se enfrentaban. La primera fase consistía en ocho grupos de cuatro equipos. En los grupos A, B, C y D se clasificaban tres de los cuatro equipos, mientras en los grupos E, F, G y H eran solo uno de los cuatro equipos, quien entraba en octavos de final. En el grupo A, FC Barcelona lideró el grupo, aunque recibió un aviso en la tercera jornada, cuando cayó por 81-82 frente a Baskonia. Gaspar Ajacuciones fue capaz de lo mejor con 24 puntos llevándola a remontada al Barça, pero en los segundos finales echó al partido a perder, con sus malas decisiones. Con empate en el marcador realizó una falta que puso a Baskonia uno arriba y después forzó en exceso el triple que no logró entrar. Baskonia lograba entrar como segundo clasificado. Nova School, rincón de la victoria, entró como tercero. En el grupo B, el Real Madrid de Hugo González no tuvo problemas, ganando sus tres partidos con rentas, por encima de los 50 puntos. Real Betis y Bilbao Vázquez acompañaron a un Real Madrid, que era el máximo favorito a llevarse el título. Con Hugo González, Egor Deming e Ismael Diagné como máximas figuras. El grupo C, sin lugar a dudas, era el más duro de todos. Estudiantes, Casa de Monzaragoza, Obradoiro y el actual campeón de los últimos dos torneos, el Juventud de Badalona. Juventud tenía un equipo potente con Karim López y Ian Plateau como estrellas, pero no entró bien al torneo. Obradoiro le sorprendía en un partido que los verdinegros siempre fueron a remolque en el marcador. Ni Ian Plateau ni Karim López lograron impactar en el juego. El mejor fue Alejandro Díaz con 21 puntos. En el duelo entre Movistar y Casa de Monzaragoza, Pedro Robles fue el mayor protagonista. Aún no estando en buenos porcentajes, se fue hasta los 21 puntos, dando la victoria para los de Estudiantes, que dejaron en nada el esfuerzo de Jusuf Traoré y Rubén Valero, ambos por encima de la veintena. El partido más clave era el de Juventud frente a Estudiantes. Esta vez sí, Ian Plateau dominaba la zona con 19 puntos en un perfecto 7 de 7 en tiros de campo. Por Movistar era de nuevo Pedro Robles, quien marcaba el ritmo anotador y tuvo a un espectacular Max García Plata saliendo desde el banquillo como escudero. 18 puntos con 5 de 7 en triples para el campeón de Europa sub-16. Partidazo de ambos equipos, por encima del 50% en tiros de campo, que se decantó por 86 a 78 para Estudiantes. En el otro partido, la segunda jornada, Casa de Mon aplastó a Obradoiro con un nuevo gran encuentro de Rubén Valero. 23 puntos, 4 de 5 en el triple. En la última jornada, a Juventud solo le valía ganar a Casa de Mon para clasificarse y durante tres cuartos el partido estuvo en un pañuelo. Pero ni con la incorporación de Michael Ruzzi, habitual de Juventud en la CB, los verdinegros pudieron doblegar a un Jusuf Traoré imperial. 26 puntos, 17 rebotes, con 11 de 15 en tiros de campo. 70 a 58 para los de Zaragoza, que pasaron segundos tras Estudiantes. Obradoiro entraba tercero y el vigente campeón de los dos últimos años era eliminado en primera fase, batacazo para la cantera del Juventud. En el grupo de básquet, Manresa sorprendía en la primera jornada Unicaja, donde se esperaba mucho de Guillermo del Pino. El MVP del Europeo sub-16 no tuvo un buen partido. 10 puntos, pero con un horrible 4 de 19 en tiro. Por contra, al base de Manresa, Max Gaspa brilló con 20 puntos. 77 a 61 para Manresa. Con este toque de atención, Unicaja supo llevarse los dos siguientes partidos y clasificar segundo tras Vázquez Manresa, que fue muy superior a sus rivales. Don Bosco se colocaba tercero al haber vencido en la primera jornada Uca Murcia. En los grupos E, F, G y H solo se clasificaba uno de los equipos a octavos de final. En el E, Valencia Vázquez no tuvo problemas para ocupar la primera plaza. Liderado por un gran ser Gikemu, que firmó una gran actuación tras gran actuación. El escolta campeón de Europa sub-16 es otra de las perlas de la alqueria. En el partido clave frente al Real Valladolid, Kemu anotó 19 puntos, con un magnífico 5 de 5 en tiros de campo y 3 de 5 en triples. En el grupo E, F, Centro Básquet Madrid arrasó a sus rivales, promediando la brutal anotación de 120 puntos por partido. Realmente impresionante. En Centro Básquet juegan varias perlas españolas, como Alberto Blanco y Andy Huelves, ambos campeones de Europa sub-16. Además de muchos chicos con talento de otras partes del mundo. Mikael Heinonen, un escolta finlandés, es muy pero que muy interesante. O el senegalés Soliman Nian, que tuvo en la segunda jornada un brutal partido. 21 puntos, 17 rebotes, 12 de ellos ofensivos. En el grupo G, San Josep fue el clasificado. El equipo mayor quien realizó una gran fase de grupos y cimentó su paso a octavos, con su victoria en el primer partido sobre baloncesto La Flecha. Con uno abajo, Carlos Terraza Marín atacó a la anotando al final de la posesión y sacando la adicional. San Josep venció 72 a 70. Carlos Terraza, con 22 puntos, fue su líder. 19 puntos por partido puso la Lero Balear en esta fase de grupos. Hay que estar atentos a este chaval de 17 años. En el último grupo, el H, fue Vitaly Lamar, quien se clasificó sorprendiendo al favorito Alimer Coviedo. El equipo extremeño jugó mejor y venció por 8 puntos a los asturianos. Pablo Oses, con 18 puntos, fue el mejor del partido. Vitaly Lamar no tuvo problemas para vencer tanto a Logro Basket, 44-93, como a Estadion Casablanca, 83-65. Gran actuación de los extremeños al llegar a octavos de final. Los octavos de final ya estaban listos. Fútbol Club Barcelona pasaba por encima de Don Bosco, 101-59. Casademón vencía 73-56 a Vitaly Lamar. Basket Manresa seguía en racha y se deshacía 82-54 a Nova School, rincón de la victoria. Estudiantes no tenía problemas con Bilbao Basket al que vencía 90-65. Unicaja en un partido muy coral ganaba 83-54 a San Josep. En el partido entre Obradoiro y Real Madrid había un claro favorito, el Club Blanco, pero los gallegos sorprendieron al Real Madrid que se veía más de 15 puntos abajo en el marcador. El equipo apenas sumaba hasta que Hugo González se lo echó a la espalda. La Perla Blanca realizó un partido épico, 35 puntos, 5-5 en tiros de 2, 4-2 en triples y un genial 13-13 desde la personal. Además fue el máximo rebotador del equipo blanco con 6 rebotes. Ninguno de sus compañeros llegó a los 10 puntos. Si no es por Hugo, el Madrid tenía muchas papeletas de caer en octavos de final. En el partido de octavos entre Valencia Basket y Real Betis mucha tensión. Betis se ponía arriba remontando en el final del tercer cuarto. La igualdad se mantenía hasta el final del partido donde apareció Sergi Ken. Con un enorme triple y una asistencia en la esquina para Nicola Cepina. Jorge Carot ponía 6 arriba a los valencianos, pero Betis no se rindió acercándose a 4-1. Y ya con el final del partido anotando un espectacular triple que ponía el 70-66 final. Valencia Vásquez sufrió pero se llevó un meritorio triunfo. Salvador Gallego con 22 puntos, 16 rebotes fue sin ninguna duda el mejor del partido. En el último partido de los octavos de final, Baskonia se enfrentaba a Centro Básquet, donde Alberto Blanco y Andy Huelves no tardaron en anotar para los madrileños. Un triple de Alberto Blanco abrió el marcador. Después era el asturiano Andy Huelves quien sumó una gran entrada y el más uno. Los dos campeones de Europa Sub-16 fueron los líderes de Centro Básquet, con 14 puntos cada uno. Con Baskonia apretando en el cierre del partido, Andy Huelves se sacaba un canastón de la manga o que cerraba el partido. Victoria de Centro Básquet, 83-76. El primer duelo de cuartos de final enfrentaba a dos de los jóvenes con mejor futuro por delante, Hugo González y Guillermo del Pino. Es decir, Real Madrid frente a Unicaja. Los malagueños aguantaron un cuarto hasta que la perla blanca explotó en el segundo tiempo. Hugo fue un parable, tanto en las penetraciones como en el lanzamiento exterior. Poco a poco el Real Madrid aumentaba su renta en el marcador. Del Pino no lograba anotar y Unicaja se iba 17 abajo al descanso. Hugo González sumaba ya 16 puntos. Con ya un más 23 para el Real Madrid en el tercer cuarto, Hugo González dejaba el mate del campeonato. Pura potencia para colocar un póster de otro nivel. E. Borden terminaba el trabajo para el Real Madrid. 23 puntos para él con 6 de 10 en triples. Dolorosa derrota para Unicaja, sobre todo por no estar cerca de competir con el Real Madrid. 59-89. Yermo del Pino finalizaba un gris campeonato con 3 puntos. Fútbol Club Barcelona y Casa de Món Zaragoza se enfrentaban el segundo partido de cuartos de final. Duelo entre dos de los máximos anotadores del torneo, Casparas Yacuciones y Rubén Valero. El jugador de Zaragoza era el primero en golpear con una grandísima entrada canasta. A Yacuciones le costaba anotar y Casa de Món siempre estaba cerca en el marcador. Alejandro Sistak, base de Zaragoza, ayudaba a Valero para aguantar a un Barcelona que no estaba nada cómodo. El acierto de ambos en la primera mitad dio paso a un juego más trabado, en el que los tiros libres decidieron el partido. Ahí, Densar y Yacuciones con 12 de 15 fue la diferencia para ganar 64-57 el FC Barcelona. Rubén Valero anotó 15 puntos y promedió 17 puntos en el torneo. Apunta a entrar de vuelta a las convocatorias con las inferiores. Ahora vamos con los dos partidos más apasionantes de cuartos. El primero, Estudiantes contra Centro Básquet, derbi madrileño. Pedro Robles, perra de Estudiantes contra un Andy Huelves que venía de menos a más. Estudiantes entraba mucho mejor al partido abriendo rápidamente una brecha de dobles dígitos en el marcador. Como cada partido, Pedro Robles era el jugador más importante del ataque estudiantil. Centro Básquet se conformaba con el impacto ofensivo de Heynonen para aguantar entre los 12 y los 6 puntos. Al cierre del partido se llegaba con Estudiantes, 4 arriba, gracias a los tiros libres de Pedro Robles. Heynonen ponía a Centro Básquet a 2 puntos y Andy Huelves aparecía en los minutos más importantes del partido. El asturiano penetraba y forzaba los tiros libres. Andy anotaba ambos tiros empatando el partido. Estudiantes erraba su siguiente tiro. El que no lo hacía era el finlandés Heynonen, que además lograba el 2 más 1. 3 arriba Centro Básquet, nuevo fallo de Estudiantes y Andy Huelves dejaba un jugadón en el pick and roll. Teniendo la paciencia y la visión para dejar solo frente al aro al angoleño Marcos Bala, que ponía 5 arriba Centro Básquet. Estudiantes pedía el tiempo para diseñar una jugada rápida. Pedro Robles sacaba y recibía de nuevo. Rápidamente armaba el tiro clavando un increíble triple. No estaba todo decidido. Centro Básquet fallaba los tiros libres. Pedro Robles de nuevo tenía el balón en sus manos, pero esta vez la defensa fue más ferre y el tiro muy forzado. Centro Básquet ganaba y se colocaba en semifinales por primera vez en su corta historia. Momento mágico para este club de poco más de 10 años de existencia. El primero en muchísimos años en hacerlo sin ser cantera ACB. Manresa con el descubrimiento del base más gaspa se enfrentaba a Valencia Básquet con un Sergi Kemu muy inspirado todo el torneo. Un Kemu que aguantaba a Valencia Básquet en los instantes iniciales de partido. Anotando él o asistiendo para los compañeros. Algo en lo que ha mejorado muchísimo el campeón europeo sub-16. Para el final del encuentro, Valencia Básquet marchaba 6 abajo. Sergi Kemu y un enorme Salvador Gallego empujaban con todo por la remontada. Primero tiro de media distancia de Kemu. Después contragolpe con Salvador Gallego finalizando. A falta de un minuto Kemu notaba dos tiros libres que ponían por fin a Valencia Básquet arriba en el marcador. Después se inventaba un canastón increíble soltando la bandeja con mucho tacto. Más gaspa se jugaba al triple pero raba. Suerte que Paul Ball recogía el rebote y sumaba los puntos. Salvador Gallego no lograba encestar y Manresa armaba rápido el ataque. A lo zen pasaba Gaspa que atacaba rapidísimo el aro empatando el partido a 83. A Valencia le quedaban 10 segundos por delante. El balón era para Kemu que buscaba un buen tiro en media distancia que se quedaba corto. Gaspa lanzaba a la desesperada sin éxito. Habría prórroga. Salvador Gallego anotaba los primeros puntos en el extra time. A Manresa le costaba tres posesiones anotar. Hasta que más gaspa transformaba un gran triple tras bote. El pequeño base no se quedaba solo en eso sino que arrancaba a toda velocidad al aro cortando la defensa como mantequilla. Gallego empataba desde la personal. Falta de un minuto un nuevo triple de Max Gaspa sentenciaba el partido. Max anotaba 8 de sus 24 puntos en el extra time. 5 de 9 en triples. Bruno Alonso le acompaña con 18 puntos. Por Valencia, Sergi Kemu 19 puntos 10 rebotes. Salvador Gallego 26 puntos 9 rebotes. Y Jorge Caroz 18-10. Tremendo partido de cuartos de final que se vivieron en Huelva. Las semifinales eran los regionales. Barça contra Basket Manresa. Y Real Madrid contra Centro Basque. Vamos con esta última que por desgracia no tuvo mucha historia. El equipo blanco aplastó a Centro Basque. Ya desde el pitido inicial a superioridad física fue enorme. Díaz Ney y Güelle dominaban la zona. Y Hugo González con 6 puntos dejaba tocadísimo a Centro Basque tras recibir un parcial de 14 a 0. Hugo González siguió demostrando en los siguientes minutos que está a varios niveles por encima. 16 puntos para él en 22 minutos con 5 de 8 en tiros de campo y 5 de 6 en tiros libre. El ruso Egor Deming fue también un baluarte con 7 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias y 5 robos. Centro Basque se tenía que conformar con luchar por el tercer puesto. El partido entre Manresa y Barcelona fue duro duro. Las defensas superaban los ataques. En el primer tiempo, pocas canastas en juego con muchísimos puntos desde la línea de personal para ambos equipos. En ese juego, Manresa supo sacar ventaja, llegando 3 arriba al descanso en el segundo tiempo. Un tremendo Deinshar explotaba para el FC Barcelona, mientras que Mas Gaspa, Bruno Alocen y Koulibaly mantenían a Manresa en el partido. Nos vamos a los minutos finales. Con Manresa 4 abajo, Mas Gaspa anotaba su segundo triple de la tarde. Yacuciones colgaba el balón arriba para que Sayon Keita reventase el aro. Manresa respondía con la misma moneda, finalizando Koulibaly el Alicub. A falta de 50 segundos, Mas Gaspa forzaba la jugada, sacando los tiros libres de Yacuciones. El pequeño base con su máscara facial anotaba ambos tiros libres, poniendo arriba a Manresa. Yacuciones respondía en el otro aro con una gran penetración. Además sacaba la personal. El duelo podía caer de cualquier lado. Tras anotar Yacuciones el tiro libre, Manresa movía bien el balón, que acababa en un buen tiro de media distancia de Mas Gaspa, que se salía de dentro. Manresa mandaba buta y hienas a la personal con solo un segundo por jugarse. El lituano fallaba el primero y anotaba el segundo, colocando tres arriba al Barça. Aún así Manresa tenía balón y posesión en campo contrario tras el tiempo muerto. Manresa tenía dos opciones de tiradores, Alocen o Gaspa, pero poco tiempo. El balón acababa en el base manresano, que lanzaba desde lejísimo, buscando el empate en el marcador. El balón no entraba. El FC Barcelona se mediría el Real Madrid en la final. Para Manresa le tocaba pelear por la medalla de bronce con centro básquet en el tercer y cuarto puesto. Mas Gaspa no pudo forzar la prórroga anotando 22 puntos, pero sin lugar a dudas era el mejor base del torneo. La final se planteaba espectacular. Hugo González contra Yacuciones, Deinsar contra Egor Demi, Diagne y Güelle frente a Butallenas y Keita. Las dos mejores canteras de Europa se enfrentaban tras varios años de dominio del Juventud. Gaspar Yacuciones entraba al encuentro prendido en llamas. Una asistencia primero para Deinsar y después cinco puntos consecutivos. Una entrada y un tremendo step-back para el triple. Por el Real Madrid respondía Hugo González. La perla blanca calcaba las jugadas de Yacuciones a la inversa. Primero el triple y después la penetración a canasta. Los secundarios tomaban el protagonismo. Un triple a Sier Miguel colocaba la igualdad que no llegaba desde el 0-0 inicial. Cuatro arriba y llegaba el Barcelona al final del primer cuarto. En el segundo, Gaspar Yacuciones se volvía a encender. Once puntos casi consecutivos del lituano que reventaba el marcador colocando tres arriba al Barcelona. De nuevo Hugo González respondía conectando su segundo triple del partido. Al Madrid solo le llegaba para acercarse a once puntos. Hugo González sumaba ocho puntos pero en apenas cuatro tiros a canasta. A la salida de vestuarios el Real Madrid salía con las ideas más claras. Atacar la zona rival. Primero Hugo González, luego el Gordeming y después Bosch, Jakob y Rey bajaban la ventaja a siete puntos. Poco duró la alegría blanca. Deinsar y Yacuciones disparaban de nuevo la ventaja con dos triples frontales. El Real Madrid estaba muy tocado forzando tiros. Llegándose al último cuarto 15 arriba el FC Barcelona. Poco a poco el Barcelona ganaba ventaja en el marcador. Con un Real Madrid desesperado que se quedaba en 5 de 30 en triples. Victoria Blaugrana que conseguía su 17º Campeonato Junior por los 15 del Real Madrid. Centro básquet hacía historia superando a Manresa en la lucha por la medalla de bronce. Éxito histórico del club formativo madrileño. Si llegasteis hasta aquí, gracias por vuestro tiempo. Like, suscripción y campanita ayudan a crecer el canal. Y seguir con este proyecto de dar visibilidad a los jóvenes tanto en España como todo lo que se cuece en la NCAA y el Draft. Un saludo a todos. ¡Gracias!